Llegó el momento que esperabas, el programa que quieres escuchar. Un espacio donde se hablará de todo y de nada a la vez. Cualquier cosa. Ligero, dinámico y auténtico, con excelentes invitados. Cualquier cosa. Y ahora con ustedes, sus conductores, Carlos Morales y Ramón Vivas. Por Pantilla FM, cualquier cosa. Amigos invisibles, muy buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio de su programa, Cualquier Cosa. Quien los acompaña esta noche, Carlos Morales y Ramón Vivas. Y hoy contamos con la excelente presencia de nuestra invitada especial, Healthy Natty. Les recuerdo que este programa es, ya que ustedes por cortesía de Venus Optical Boutique. Venus Optical Boutique, ubicados en Coral Gables, con todas las soluciones para sus necesidades a nivel de lentes de contacto o lentes de montura. Con más detalles y sus últimas promociones, más adelante les estaré comentando. De igual manera, le damos como siempre el agradecimiento al director de la emisora, Edgar Paredes, así como a Randy Watts. Ramón, tercer episodio, miércoles 3 de abril, 8 y 4 de la noche. ¡Wow, Carlos! La audiencia espera escucharte. Bueno, espera escucharnos y por supuesto escuchar a Natalia González, Healthy Natty, que es nuestra invitada especial del día de hoy. Un saludo para nuestra audiencia, Natalia. Hola, muy buenas noches, un privilegio estar aquí con ustedes en esta noche y bueno, vamos a hablar de cualquier cosa. Vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de cualquier cosa en general. Ustedes saben que hablamos de todo y de nada a la vez. Pero antes de empezar la entrevista con Natalia, vamos a dar ciertos tips de cositas que nos interesaría que nuestra audiencia supiese. Por supuesto, me queríamos comenzar sobre todo porque el tema de Venezuela siempre está en el tope de cualquier red social, de noticias. Todas las plataformas hablan del tema de Venezuela hoy en día y tenemos una buena noticia que compartir y considero que es la mejor manera de comenzar este programa. Ramón, cuéntanos un poquito más. Tenemos, a partir de hoy vamos a empezar a hacer ciertos segmentos dentro del programa y uno de los segmentos es una ayuda pública o un comunicado público de un evento que se llama Pounds of Love. Pounds of Love es una clase de yoga que se va a dar este viernes 5 de abril a las 6 y media de la tarde en los estudios de Wynwood Yoga Studio, valga la redundancia, en el 584 Northwest 26 Street de Wynwood, Miami. ¿Cuál es la dirección de nuevo? 584 Northwest 26 Street en Wynwood, Miami, Florida. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer para poder participar dentro de la clase de yoga? Esto es una clase de yoga que se va a dar gratuitamente a cambio de ayuda para Venezuela. De una contribución para la fundación, yo tengo un sueño de Venezuela que van a entregarle ayuda, digamos, humanitaria a un grupo geriátrico que se encuentra en Caracas, en el cual si quieres puedes ayudar con un kilo de comida, con artículos de cuidado personal, artículos de higiene, cualquier insumo que tú creas que sea bueno y necesario para ayudar a Venezuela que en este momento lo necesita tanto. Esto va a ser el viernes 5 de abril, eso es dentro de dos días a las 6 y media de la tarde en Wynwood. La clase es totalmente gratuita, simplemente lleva una colaboración y ahí vas a pasar una hora excelente de yoga. Si no quieres hacer yoga, simplemente quieres hacer una contribución, pasa y deja lo que tu corazón te diga. Ahora, recordamos, abril 5, 6 y media de la tarde en Wynwood, en el Wynwood Yoga Studio por la fundación Yo Tengo Un Sueño. Y qué mejor manera de comenzar el fin de semana que aportando y comenzando sanamente con una clase de yoga. Exactamente. Y después de la clase de yoga, bueno, se van de rumba, hacen lo que ustedes quieran. Están en Wynwood, o sea, no tienen que hacer más que caminar y tienen una cantidad de opciones que bueno. Claro, porque estás en la 26th Street, que eso es en el medio de Wynwood, eso es ahí, tú sabes lo que es. Oye, tú sabes. Oye, mi hermano. Tu zona. Mira, hablando de otra cosa y de cualquier cosa, vamos a abrir otro tema importante. ¿Cómo está el béisbol? Eso está feo, hermano, eso está muy feo. Si usted pregunta por los Marlins, si pregunta por el resto, va muy bien. ¿Cómo van los Marlins? Los Marlins van con una racha en este momento de dos partidos ganados y el resto ha dado un poco de pena. Bueno. Sin embargo, las expectativas se mantienen altas. La temporada está comenzando. Yo no entiendo por qué siempre en el Spring Training los Marlins arrasan en todos los juegos de exhibición. Cuando llegamos a la temporada regular, creo que lo dejamos todo en el Spring Training. Ya se va a ver, apenas está comenzando la temporada y les deseamos el mayor de los éxitos a el home team de los Marlins de Miami. Cualquiera, cada vez que lo siguen, ¿no? O sea... Yo soy fan. A ver, este equipo comenzó, si mal no recuerdo, en el año 90 y... Principio de los 90. O sea, comienzo de los 90, más o menos. Y desde ese momento, cuando eran los Florida Marlins, yo ya era fan de ese equipo. Anteriormente era de los bravos de Atlanta. En el año 90, considero que mucho venezolano y mucho latino, que fue el periodo de Bobby Cox y Greg Maddox, todos estos grandes jugadores de los bravos de Atlanta. Y muchos emigramos después a formar parte de la plantilla de fans de los, en su momento, los Florida Marlins, ahora ya los Marlins de Miami. Y bueno, aquí tenemos a nuestra invitada especial. Nati, ¿a ti te gusta el béisbol? No, la verdad, no me gusta el béisbol. No creo. ¿Cuál es tu deporte favorito, aparte del fútbol? No, tampoco me gusta el fútbol. No, mentiras. Mi deporte favorito, el tenis. Ok. Pero no me pregunten por jugadores, porque no conozco. Pero el tenis me gusta. Ok, está bien. ¿Es válido? 100%. ¿Has practicado tenis alguna vez? Sí, sí, más, más, cuando estaba más joven practicaba tenis, pero ya ahora lo hago más por hobby con mi hija. Pero más joven, porque tienes como, tú tienes como 21 años. No, 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 bueno, me caen bien, me caen bien, porque tengo muchos más. Pero para allá vamos, allá vamos ahorita, ahorita, seguimos, seguimos en eso. ¿Algún dato para la audiencia? Yo creo que mejor dato ahorita que conocer un poquito más de Nati es perfecto, antes de nuestro primer corte musical. Hablemos un poquito de Nati, más allá de ese gusto por el tenis. Háblanos un poquito de Nati, el ser humano, Natalia González. ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? Inicialmente, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos viviendo? Bueno, llevo ya 14 años aquí, llegué bien joven, llegué a los 23 años, ya imagínate, ya hace mucho tiempo. Y vienes con muchos sueños, muchas expectativas, pero cuando tú llegas aquí, como inmigrante, llegas a ser de todo, torero, lo que salga. Eso es valido. Y bueno, llegas sin papeles en ese momento y nada, empecé a trabajar en restaurantes, trabajaba en fiestas, sirviendo tragos, trabajé cuidando niños, trabajé limpiando casas. Mejor dicho, yo hice todos los trabajos. O sea, que reaste. Sí, bastante. ¿Y qué te lleva a, de hecho, la razón por la que te tenemos como invitada especial la noche de hoy, que es justamente la parte del fitness y la parte de la salud? Ok, ¿qué me lleva a esto? En ese momento estaba trabajando en un restaurante y cuando tú trabajas en un restaurante, empiezas a picar las papitas y a comer mal. Me subí de peso y alguien me habló de la nutrición, de la nutrición de Herbalife y comencé. Comencé con esta nutrición, el primer mes bajé de peso, tuve muy buenos resultados y de ahí empiezo a trabajar en esta compañía ya por tres años. Sí, de lleno. Pero ya para ir más allá hacia adelante, Ramón nos quería comentar algo. Realmente se me ocurrió ahorita, tú subiste de peso, yo no creo que tú hayas sido. No, no mucho, pero sí me subí, yo llegué acá y me subí unas ocho libras, ya iba a decir kilos, más o menos unas ocho libras, diez libras me subí. Ah, no, vale, Natalia, pero eso no es nada. Carlos y yo llegamos aquí como con 105 libras y ahorita yo peso 250 y Carlos, bueno, yo no sé cuánto pesas tú, Carlos. Vamos mejor a un tema musical. Vamos a disfrutar de... ¿Qué es lo que vas a escuchar hoy? Buenas noches. Por favor. Vamos a empezar con un tema que acaban de lanzar hace poco, Camila Cabello y Alejandro Sanz, un dúo bastante especial. Y una canción que está llegando a los topes como hit single, definitivamente una opción y una manera de darle las gracias a esa persona que es tu persona especial, sea tu madre, sea tu padre, sea tu familiar, tu pareja, tu hijo, tu hija, porque todos y cada uno de ellos, así como cada uno de los que nos rodean, en algún momento hemos sido o seremos una persona favorita. Y con ese tema los dejo a continuación, mi persona favorita. Carlos, me enamoraste, me enamoraste, con eso me enamoraste. Después hablamos. Dale, pues lánzalo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Para los que se están conectando nuevamente a partir de este momento, nuestra invitada especialísima del día de hoy, la señorita Natalia González, mejor conocida en las redes sociales como Healthy Nati. Healthy Nati, acá está señorita, si los que nos están viendo por Instagram, los que nos están viendo por YouTube, Facebook, Periscope Live, Healthy Nati. Vean esta belleza. Gracias. Healthy Nati, nosotros estábamos conversando hace un rato sobre cuando viniste a Estados Unidos, cómo empezaste esta carrera de nutrición, nos contaste cómo le pasa a todos los inmigrantes cuando llegan para acá, que es muy difícil, nos contaste que tenías ya 14 años aquí. Sí, 14 años. 14 años. No es fácil, el comienzo para nadie es fácil en este país. No, para nadie. Emigrar es muy difícil, la gente considera que emigrar es algo de soplar y hacer botellas, como decimos en Venezuela, y es muy diferente cuando tú vienes, tú vas a otro país, o nosotros aquí somos todos emigrantes, de viaje, de visita, de turismo, donde ves la mejor cara de la ciudad. Por supuesto. O del país. Pero ya cuando vas a vivir para allá, básicamente eres un individuo más que vienes a quitarle una oportunidad a un nacional. Bueno, pero ya va. Este, le ves la cara bonita a la ciudad o al país, y después que ya te instalas aquí en el país y empiezas a echarle ganas, creo que le ves las cosas más bonitas que tiene Estados Unidos. No, definitivamente, y si estás en Miami, Miami ni te cuento. Sí, total, para mí lo que es Miami es una ciudad llena de oportunidades, y de verdad que el que viene acá de paseo se quiere quedar. ¿Y siempre has estado en Miami? Siempre, jamás me he movido de acá, siempre he estado acá en Miami. ¿Porque eres originalmente de qué parte? De Colombia, de Medellín, paisa. Exactamente, paisa, por eso que te gusta el calorcito. Exacto, a mí el frío no me gusta. Mira, por acá, una de las redes, en Instagram nos están pidiendo que los saludemos, y saludemos a Alex. Alex, te mandamos un saludo. Alex Rodríguez, por favor, saludos, hermano. Un saludo, Alex, para ti. Tenemos gente conectándose de North Carolina, tenemos gente conectándose de Boston, desde Miami, inclusive nuestro sponsor Venus Optical también está conectado live, nuestra familia, madre. Tanta gente. Nos quieren. Nos quieren, nos quieren que quieran. Parece que sí nos quieren. Qué bueno. Y bueno, aquí seguimos hablando de cualquier cosa con nuestra súper invitada Natalia. Natalia, ¿sabes que nosotros hicimos unas preguntas cuando estábamos haciendo la promoción del programa por internet, y por Instagram especialmente? Ok. Y queremos lanzar unas bombas. Ay, Dios mío, échale suave, suavecito pues. Ya que sabes tanto de nutrición, ahí me dijeron que te comparabas con Sasha Fitness. Ay, no, suave, ¿sabes? No, pero ahí vamos, ahí vamos, aprendiendo cada vez más. Ok, ok. Yo no sé quién es Sasha Fitness y sé quién eres tú, imagínate. Ah, bueno, más te vale. ¿Tú sí sabes quién es Sasha Fitness? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, bueno. Tú vives como en una cápsula del tiempo que no todo el mundo entiende, pero se la tratan de llevar bien. Entonces no entendería por qué no sabes de Sasha Fitness, sin embargo, te lo perdonamos y continuamos con Gerti Nati. Exacto. Claro, porque conozco a Healthy Nati, que es nuestra invitada al día de hoy. Healthy Nati, Natalia González. Mira, por aquí nos hicieron unas preguntas y la primera que me gustaría lanzarte así es, ¿qué suplemento alimenticio es bueno para adelgazar? Bueno, yo pienso que los suplementos alimenticios es más que todo tener una baja ingesta de calorías. En lo personal, yo trabajo con una compañía que tiene suplementos. Cada suplemento es de 150 calorías, lo que equivale que nosotros reemplazamos dos comidas al día por dos suplementos. Ahora, mucha gente dice, ay, es que nada más es eso, voy a aguantar hambre. No, realmente se le da un plan alimenticio de que coma cada tres horas después de su batido de la mañana y que esté acelerando su metabolismo. Generalmente, las personas normalmente no bajan de peso porque no comen. O sea, aparte de que no comen, cuando comen, comen de más y no aceleran su metabolismo. Toman poca agua, son sedentarios. Entonces, lo más importante siempre es tomar un suplemento bajo en calorías. En este, yo recomiendo los shakes de proteína, que no sean muy altos en azúcar y que coman cada tres horas, que aceleren su metabolismo y listo. Que no se salten las comidas porque eso es lo que pasa. No bajan es por eso, porque se saltan las comidas, van y comen, un ejemplo, ocho de la mañana, pasan seis horas sin comer y cuando van a almorzar comen de más. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que recomiendo. ¿Tú comes de más, Carlos? Yo sí, yo como en exceso. Yo le ayudo, no se preocupe. Sí, de verdad, no sabes. Definitivamente comer es un placer. Pero aprender a comer. Aprender a comer es una técnica, definitivamente, que uno tiene que ir mejorando cada día. Por salud, más que todo. Una técnica es la que a veces hacemos, Carlos y yo, que nos lanzamos un old yucanín de carne. Y entonces, pero ¿cómo hacemos para rebajar después? ¿Nos podemos tomar una bebida que nos haga vomitar? ¿O qué hacemos? ¿Cómo, cómo, no sé? No, no, todo es, se tienen que aprender a controlar, porque si no, el que quiere, en la vida nada que uno quiera, de verdad, o sea, las cosas que realmente valen la pena van a tomar sacrificio. Y como eres rico, pero aprender a comer, o sea, es sustituir. ¿Me entienden? Por supuesto. Y listo. ¿Y qué hace, por ejemplo, una persona como yo? Yo, obviamente, tengo este cuerpo espectacular. Aquellos que nos están escuchando por radio, pues, debo empezar con unas doscientas y tantas libras. Dí el peso completo, dí el peso completo, por favor. Doscientas y tantas, hacia la mitad. Pero sí, definitivamente, me encanta comer, pero no hago absolutamente nada de ejercicio. ¡Trescientas! La barbichona. ¿Ustedes saben qué es lo que es la barbichona? No, no, no. La barbichona que nunca se vendió. Barbichona. Bueno, un chistecito. Bueno, excelente, buenísimo. Aquí en cualquier cosa hablamos. Es que ahora, ya está, ya no te voy a decir gordo. De ahora adelante eres el barbichona. Mentira, no. No, deja de ser así. No, me perdonan él. Bueno, te la paso por ahora. Por ahora. Está bien, por ahora, está bien. Mira, ya hablando de muchísimas cosas, o como es el leitmotiv del programa, de todo y de nada a la vez. Yo tuve la oportunidad de preguntarle esta mañana a Nati por una canción que ella quisiera escuchar en la noche de hoy, algo que la identificase, que la hiciera sentir propia. Y su selección fue la canción Gratitud, del cantautor colombiano Fonseca. Bueno, realmente esta canción sale una vez saliendo yo de mi casa, y de esas cosas de que empecé a oírla, y yo iba súper contenta, como que eso, yo siempre me levanto muy agradecida con Dios, porque yo pienso que cada día es una oportunidad nueva. Por supuesto. Para mejorar, y la canción habla de lo que es la gratitud. Entonces, yo como que la escucho y como que me llena de, como que me recarga, como que de verdad te da esos ánimos de agradecimiento con la vida, con todo, con tu familia, con Dios, con todo. Bueno, entonces, sin más que decir, ni que agregar, lo dejamos aquí para recargar energías y volver con mucho más de cualquier cosa, con Fonseca y su tema Gratitud. Gracias. 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 todos los miércoles desde las 8 de la noche Ramón y Carlos le ofrecen cualquier cosa le ofrecen cualquier cosa le ofrecen cualquier cosa. Un monstruo. ¿Cómo me lucí yo con ese tiro aquí practicando? Excelente. Carlos. Con los controles. Excelente. Carlito está jugando con los controles ahí. Bueno. Echándolo a perder se prende. Que me decía de mi pueblo. No. Todo menos eso, amigo. Bueno. Si se echan a perder los controles Edgar, bueno, vendrá y nos regañará. Edgar es el dueño, director general, jefe, patrocinante oficial, comandante de la radio. Todo, 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 todo. Y hablando de cosas positivas, interesantes y de gratitud, les recuerdo que son las 8 y 31 minutos de la noche. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 3 de abril del presente año. Cosa de que, vaya, cuando lo escuchen el año que viene dirán, ah, fue hoy, ah, acaban de grabar. Ok. Les recuerdo que cualquier cosa llega a ustedes por cortesía de Venus Optical Boutique. Venus está ubicado en Core Gables y tiene más de 30 años de experiencia en la rama óptica como tal. Con experiencia desde 1988, ofrecen examen de la vista con personal calificado y una gran variedad de espejuelos, lentes de montura o lentes de contacto y aceptan la mayoría de seguros. Pero si usted no tiene seguro, no es problema. Bueno, por, ah, apenas 39 dólares, usted podrá hacerse el examen de la vista sin ningún tipo de seguro necesario. Usted viene de Venezuela. Usted viene de cualquier parte. Usted viene, Alex viene de North Carolina. El Torta viene desde Nueva York, que dijo que está en Nueva York porque se va a mudar a la Gran Manzana. Eh, cualquier persona que desee. Vienen de Colombia, vienen de Panamá, vienen de... La mamá de Nati que llega mañana desde Colombia a visitarla. Quieren hacerse un examen de la vista que hay que hacer solo al menos una vez al año. Venus Optical Boutique es tu solución. 39 dólares el examen de la vista. Y, eh, te aseguro, vas a tener un servicio que cuenta con seriedad, rapidez, confiabilidad y un servicio de calidad. ¿Y dónde están ubicados? ¿Y dónde están ubicados? Ajá. Están ubicados en el 3824 South West de la calle 8, Coral Gables. El teléfono es el 305-961-1060. Repito, 305-961-1060. Y los pueden localizar también o los pueden seguir por su Instagram, Venus Optical Boutique. Todo pegado, Venus Optical Boutique. O en su página web, venusoptical.com. Y a través de él, hacer sus citas online y no se pierdan esta oportunidad. Eh, recuerden que los tengo amenazados a Venus, eh, me enrede de todo, Venus Optical Boutique porque tengo que ir a hacerme el examen de la vista y ponerme los lentes, mis espejuelos. Nati, ¿tú usas lentes? No, hasta ahora no. Tienes visión 20-20. 20-20. Oye, pero qué envidia. Esa es la juventud, la juventud. Bueno, bueno, ya me caen bien, me caen bien. La juventud y el ejercicio, cosa que Carlos y yo no estamos haciendo muy bien. Un buen estilo de vida. Exactamente, exactamente. Y hablando de estilo de vida, vamos a seguir con las preguntas que estábamos hablando anteriormente. Les recuerdo a los que se acaban de conectar que hoy tenemos a una invitada de súper lujo. Gracias. La bella Natalia González, mejor conocida en las redes sociales como Healthy Nati. Ella es una Health and Nutrition Coach y nos está dándonos una idea de cómo hacer ejercicio, de cómo comer saludablemente y por ahí le va a lanzar otra bomba. Ay, Dios, bomba. Exactamente. Falta de seriedad, por Dios. Bomba, bomba. Aquí es lo que es el ataque, pues. Puro ataque, puro ataque. No, no, si me hubieran avisado, yo me preparo, va. No, pero por lo menos te viene con chalé, con tibala. Así mismo. Mira Nati, ¿sabes qué nos preguntaron? Cuenta. Dos cosas importantes. Ya. Hay dos tipos de dietas que están muy de moda hoy en día. Ok. Que es la keto diet. Ok. Y la del ayuno intermitente, ¿no? Que hay una que es lo que le dicen fasting y la keto. ¿Qué nos puedes más o menos comentar de estos dos tipos de dietas? Bueno, realmente yo no voy mucho con las dietas. Ok. Ok. Porque este tipo de dietas te ponen a comer demasiado azúcar o quizá pasar mucho tiempo sin comer y restringirse. En lo personal para mí es tener un balance y un estilo de vida. ¿Cierto? Porque cualquier dieta que una persona haga puede funcionar. Va a funcionar por un tiempo, pero en el momento que la dejes y comas como comidas antes, pues vas a volver a ganar sobrepeso. O en las personas que quizá quieran aumentar, pues, o sea, va a haber un desbalance. Para mí no hay ninguna dieta que tú puedas sostener por mucho tiempo. Es más fácil llevar un estilo de vida donde sea balanceado, donde haya, donde nunca te falten ni los nutrientes, micronutrientes, vitaminas y puedas balancearla. Yo personalmente no voy con las dietas. Voy con un estilo de vida. ¿No crees en las dietas? Creo para una persona que diga, ok, tengo una fiesta en 15 días y necesito bajar. Ok, comí atún y piña y bajas. Por supuesto. Y ya, por 10 días. Pero no es lo más saludable. O sea, se va a ver afectado. Si Carlos come atún y piña durante 15 días, ¿tú crees que cuántas libras puede rebajar? Se ve como Arnold Schwarzenegger. Va a quedar mejor, de hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, que obviamente se va a sentir sin energía, va a sentir fatiga. O sea, entonces las dietas no pueden ser restringidas. No son buenas. Aparte de eso, vamos a estar claros. Dos semanas comiendo atún y piña. Claro. Y al día siguiente me estoy metiendo en el yucaní durante todo el día. Imagínate. Así mismo. Desayuno, almorzicena. Así mismo. Por eso que estoy de acuerdo contigo, y disculpa que te interrumpa, en el tema del estilo de vida. Yo considero que, claro, obviamente no soy el reflejo de él en este momento. Exacto. Sin embargo, definitivamente el poder hacer una dieta que perdure a largo plazo, empieza primero por el estigma psicológico de la palabra dieta. Claro, por supuesto. Que es un tema donde ya tú te sientes que es forzado. Que te está limitando. De comer muchas cosas. Y te estresa de por sí. Sí. Y por el otro lado, es aceptar un estilo de vida. Claro. Más nutritivo, más saludable. Que es el que te ayuda a mantenerlo a largo plazo. Así. Por ejemplo, a mí vienen personas, es como todo, es como la persona que inicia el gimnasio. Ok. No súper motivada. Wow. Empezó el primero, segundo, tercer mes. Wow. Los cambios son espectaculares. Pero qué pasa? Si la persona no sigue, el cuerpo no le va a durar así. Vuelve y cambia. Entonces es como tú te quieres ver, como tú quieres mantenerte. Te quieres ver fitness y no, no se trata del más rayado, pero se trata de que te veas bien, que te mires a un espejo y te sientas bien contigo mismo. Entonces, más que dieta es exacto, es un estilo de vida que a la final nos va a hacer bien a todos. Y hablando entonces del estilo de vida y hacer ejercicio y no solamente de la dieta, que puede ser que rebote uno. Aquí otra. Me hicieron otra pregunta muy interesante. Claro. Qué es mejor hacer cardio y luego pesas o hacer pesas primero y luego cardio? O sea, qué conviene mejor? Bueno, normalmente a mi parecer, o sea, se debe se debe calentar a un calentamiento entre cinco a diez minutos antes de hacer pesas. Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay personas que llegan y hacen cardio y al cuando van a hacer pesas ya están cansados, no rinden lo suficiente cuando hacen pesas y quemas menos grasa. Entonces es mejor calentar cinco minutos, hacer tu trabajo de pesas y al final hacer cardio. Depende de tus objetivos, pero el cardio sí se debe hacer al final. Al final. Al final de cada sección. Sí. De pesas. Ya sabes entonces, Carlos. Primero haz tu pesa y después sales a correr como un loco. Bueno, pero también. Sale a correr como un loco. También hay mucha gente que hace primero cardio y luego pesas, pero a mi parecer y he hablado con muchos coaches de en lo que estamos, siempre se entrena primero y al final se hace el trabajo aeróbico. Perfecto. Ok. Última pregunta. Sí. Vamos a ver qué es esto, porque yo no estoy muy seguro de esto tampoco. Ya. Me preguntan, y bueno, no me preguntan a mí, te preguntaron a ti. Ok, amé, amé. ¿Por qué son tan famosos los aminoácidos? ¿Los recomiendas? Bueno, los aminoácidos lo que hacen es que te ayudan a absorber más las proteínas. Ok. Y te ayudan a controlar como la ansiedad. Entonces, sí, son buenos, los recomiendo mientras hagas pesas. Ok, pero ¿los aminoácidos son qué cositas? No, son unas, a ver, son como unas vitaminas que tomas, que te ayudan a absorber mejor la proteína en el cuerpo. Esos son los aminoácidos. Ok. Que te ayudan en ese, acelerar tu metabolismo. Ayuda a acelerar el metabolismo. Entonces, Carlito, tú deberías tomar aminoácidos cada vez que vayas a hacer ejercicio. Pero si se hace trabajo de pesas también. Ah. Exacto. Así que hay que ponerlo en forma. Ahí está el detalle. Mira, me están aquí preguntando, ¿no? Tengo, mira, tengo a Alex hace rato que está preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Está diciendo que, primero dice que estamos tomando vodka. No, estamos tomando agua, Alex. No, vuélvete serio. Tú es aguardiente. Exactamente. Pero, pero aguardiente al aire. Por eso, es sano. Ok. Pero el aguardiente estimula el metabolismo. Mira, muchachos, estimula para bailar toda la noche. Ay no, yo no tomo. ¿Quién me ve? Yo no tomo. ¿Pero no tomas consejo o no tomas alcohol? Consejos. Ah, consejos. Muy bien. Mentira, no, yo no tomo alcohol casi. Exactamente. Y ya que estamos entonces en esto, mira, por acá tuvimos en el primer programa a un cantautor, tuvimos en el segundo programa a una pianista cantante excelente, y los dos nos cantaron una canción, la primera vez con guitarra, la segunda vez fue una canción espectacular acapella. O sea, ya que nos queda poco tiempo en el programa, nos gustaría que nos contaras qué rutinas de ejercicios tú pudieras recomendarle a las muchachas principalmente y a los chicos también, y quizás que nos des más o menos un poquito de qué tipo de ejercicio, y si no nos puede demostrar para que la gente lo vea. Yo pensé que me iban a poner a cantar. Yo dije, donde me pongan a cantar, salgo de aquí, porque se les va toda la audiencia. Pero bueno, ¿cantas? No, no, en el baño, pero el resto yo no canto. ¿Seguro? No, no canto, le saco ejercicio. Ok, ok. Este es el segmento de actividad libre patrocinado por Oye Talento, porque si hay talento, estás con nosotros. Ve, tengo que practicarlo, tengo que negociar con Oye Talento para poder trabajar el texto, la creatividad se me puede. Oye Talento es un futuro sponsor que está a punto de cerrar contrato con nosotros, lo tenemos ahí, le estamos lanzando una cuña adelantada. Oye Talento, este es el momento de 30 segundos que vas a patrocinar de ahora en adelante, la actividad libre con Natalia. Cuéntanos Natalia, que buenos ejercicios pueden hacer las muchachas, pueden hacer los chicos, para adelgazar, para mantenerse en forma y muéstranos algo. ¿Yo qué? ¿Me paro acá? Exactamente. Lo que haga espacio ahí en la esquina. Lo que haga espacio acá. Y aquí como me dan enfocar. Y entonces estoy aquí. Aquí, aquí exactamente. Oh, perfecto. Entonces aquí me voy para acá. Vamos a hacer esto de acá. ¿Y me quito entonces acá? No, no, no. ¿Me lo dejo? Sí, como tú quieras. Como tú quieras para seguir. Bueno. Bueno. Por aquí, para las chicas que quieran sacar. Bueno, este, la sentadilla siempre va a ser un ejercicio muy amado por las mujeres, más que todo. Trabaja también la parte del core, que es aquí el estomaguito, ¿ok? Para tener ese abdomen planito. Y lo único que tienen que hacer es la espalda recta, ¿ok? Y bajar. Esto es lo único que tienen que hacer. Y cuando subas, contraes las caderas para que crezcan y se pongan listos. Entonces, haces así, ¿ok? Este puede ser un ejercicio. Yo en lo personal, este ejercicio lo hago, hago 100 sentadillas todos los días. Para los que nos están escuchando por la aplicación, esta es una sentadilla. Una sentadilla. Sentadilla normal. Y eso lo puedes hacer en cualquier lado. En cualquier lado. Viendo televisión, tú te pones a ver tu novela o el programa y bajas. Eso, o sea, realmente si quieres tener unas caderas bien espectaculares, sentadillas, mujeres, no pueden faltar en la rutina. Y es algo que puedes hacer. Yo me di cuenta en tus redes sociales que estás promoviendo mucho lo que es el App Challenge. Oh, ok. Explícanos un poquitico del App Challenge. Bueno, el App Challenge, bueno, en particular, a todas las mujeres nos encanta tener esos abdominales, ¿ok? Ahora empecé, empecé un App Challenge y es por 21 días. Así que todos los días estamos haciendo rutinas de abdominales, estamos motivándonos a estar mejor. Tenemos un chat donde compartimos las rutinas, los ejercicios, la comida saludable, todo. Y bueno, para marcar estos abdómenes, estos abdómenes para el verano. Me pongo nerviosa, me pongo nerviosa. Mira, y cuéntanos, ¿cómo se comunican contigo? Bueno, se comunican conmigo a través de mis redes sociales, que es healthy nati underscore o guión bajo piso nati. Healthy underscore nati. Por ahí se pueden comunicar conmigo. Entonces, ya saben, para seguir haciendo ejercicio, Alex, ya viste, volvemos con Alex. Alex, no puedes quejarte que hoy te han, te hemos dado, ajá, a los abdominales, ahí están los abdominales. Alex parece que fuera un invitado especial del programa la noche de hoy. Total, totalmente. Alex hay que mandarle un premio. No, mandarle, no, Alex, te toca venir a buscarlo. No, Alex, yo lo pongo a dar de pestera, como va a poner, un bombón. Ya nati, ya, bueno, vean más o menos, entendieron que esto es simplemente una cosa sencilla. Hacer sentadillas y es una de las, es uno de los ejercicios más importantes. O está en la casita y se para así y hace así como, a ver, como aquí. Y nada más como alzando así la pierna y puedes, y contrae bien. Y así, mejor dicho, esas nalgas se ponen. Pero perfecto. Perfectas. Carlos, entonces ya sabes, lo que tienes que hacer es sentadillas y levantar, cuando tengas que la producción del programa. Así mismo, usted llega y se hace así y va a ver, va a ver que esas partes no le van a caber acá. Bueno, ajá. Yo mejor comienzo, yo mejor comienzo con la parte de la dieta, el estilo de vida. Posteriormente estaremos hablando de las sentadillas o el Up Challenge, que creo que en mi caso puede ayudarme mucho más, aparte obviamente del cambio. Ok, perfecto. Entonces, ¿y el Up Challenge cuánto, cada cuánto tiempo lo empiezas? Bueno, realmente yo lo hago mensual. Mensual siempre estoy promoviendo mis retos, ya sea un Up Challenge, ya sea un Buri Challenge. Y nada, es siempre tratar de ser nuestra mejor versión, de vernos mejor, de sentirnos mejor y de llevar como nuestros resultados a otro nivel. Yo siempre digo, siempre hay algo en lo cual nosotros tenemos que mejorar y vernos mejor. Y a las mujeres nos gusta vernos y sentirnos bien, ¿no? Que la ropita nos quede... Definitivamente. Bien. Exactamente, exactamente. Eh, otra cosita. Para... Por cierto, me pregunten acá, Lorena, una muy buena amiga de la casa, que cuál es la cuenta de Natalia. La cuenta de Natalia en las redes sociales, en Instagram, que es su red social principal, es arroba healthy h e a l t h y underscore nati, n a t y. Así mismo, correcto, correcto. Eh, Natalia, nos queda poco tiempo. Poco tiempo. Y quería repetir lo que estuvimos hablando al comienzo sobre la iniciativa de este viernes, sobre la clase de yoga. ¿Tú haces yoga? ¿Has hecho yoga? Les digo algo, a mí el yoga no me gusta. ¿No te gusta? Bueno, esa es mi opinión. Ok, ok. Sé que es muy buen ejercicio, pero el yoga como que te conecta con el universo y con... No, la verdad no. Yo soy más de ejercicios fuertes. Ok. Como... Agresivos. Más agresivos. Esa. De hecho, estamos ahorita haciendo un un fit cam que es al aire libre. Si están en el área del Doral, es totalmente gratis. Ajá. Realmente estoy promoviendo eso porque lo que queremos es que la comunidad realmente esté más saludable, ¿No? Eh, es en el Doral, Doral Legacy Park. Ok. Los martes y viernes a las nueve y media de la mañana. Así que usted deje sus hijos y en vez de irse a trapear su casa, usted se va a ir a hacer ejercicio al parque. Doral Legacy Park. ¿Y los que trabajamos a esa hora? Es gratis. Pues, ay, pide descanso. Ese día se enferma. Y va a hacer ejercicio. Eso está bueno, eso está bueno. Entonces, ya sabes, Carlos, pide descanso. Así mismo. Y te vas a hacer ejercicio a las nueve y media de la mañana en el Legacy Park. Doral Legacy Park. Así es. Ajá. Él no entendió. Yo estoy tomando nota, no te preocupes. Bueno, está bien. Después chequeamos agendas, scale, y lo agendamos. Perfecto. Perfecto. Déjame repetir lo que vamos a apoyar este viernes, que es sobre Venezuela. Aunque a Nati no le gusta, sino le gusta la agresividad y el bootcamp y los ejercicios fuertes. Bueno, hay una cosita para relajarse el viernes a las seis y media de la tarde, que es Pounds of Love. Este viernes cinco de abril a las seis y treinta de la tarde en Wynwood Yoga Studios en el 584 Northwest de la 26 calle de Wynwood. Van a dar una clase de yoga en la que tienes que llevar o si puedes llevar una colaboración de un pan de comida, de productos de cuidado personal, de productos de limpieza. Para la fundación Yo Tengo un Sueño y ayudamos a un geriátrico de Caracas. Este viernes a las seis y media de la tarde en Wynwood. Perfecto. Entonces no se puede fallar uno, uno tiene que estar este viernes a las seis y media ya, porque es una doble causa, es una ayuda personal al mejorar tu estado físico y mental. Y tratar de conseguir esa balanza para después rumbear todo el fin de semana. Exactamente. Y por el otro lado, claro, tomando la agüita, tú sabes, como tiene que ser. Sí mismo. Y de igual manera apoyando a la causa venezolana, en este caso el geriátrico que va a estar recibiendo esta ayuda de parte de esta hermosa iniciativa. Antes que nos empecemos a retirar y a hacer este el final del programa, les tengo que dar los datos en por el la clase de yoga del viernes. La pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram en arroba Wynwood guión bajo o underscore yoga. Y la fundación Yo Tengo Un Sueño la pueden buscar también a través de arroba Yo Tengo Un Sueño, sueno sin ñ porque estamos en los Estados Unidos. Yo Tengo Un Sueño guión bajo. Esas son las dos, la fundación y la clase de yoga del estudio allá en Wynwood. A Natalia que nos ha acompañado y nos ha hecho reír y bueno, y creo que todavía nos queda más para hablar unos minutos con ella. Búsquenla por sus redes sociales en Instagram principalmente arroba healthy guión bajo Nati en Instagram. En nuestras redes sociales principalmente son la de Carlos Morales y la mía que es arroba semorales 7519. Muy bien, se la aprendió. Ya me la aprendí, todavía me la estoy leyendo. En la del programa arroba cualquier cosa radio, la de nuestro sponsor arroba Venus Optical Boutique y la de este servidor que es arroba Ramón Vivas. Nati, antes que terminemos el programa, te van a quedar unos minuticos. ¿Qué le depara a Nati? ¿Qué quiere hacer Natalia en el futuro? ¿Qué quiere hacer Healthy Nati? Porque por ahí estábamos viendo que eres bastante cómica, chistosa, picarona, hay chispa, hay chispa. ¿Qué es lo que tú quieres hacer por ahí? Cuéntanos. Bueno, a mí me encanta obviamente seguir ayudando a las personas, que es mi pasión. La comedia me encanta. Me encanta, la verdad, hacer reír la gente, tener un buen sentido del humor, porque si tienes buen sentido del humor como que eso también te abre muchas puertas, ¿no? Por supuesto. Y es como la actitud, ¿no? Como de las cosas malas sacar lo bueno y nada, eso me encanta. Y ahora estoy bregando a... Tengo unos proyectos en mente de hacer algo como comedia. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, pero ahí vamos anotados. Ahí vamos, claro que sí. Por lo menos un videoclip burlándote de los dos gorditos aquí tienes que hacer. No, eso me encanta. Y es un proyecto que tengo en mente, como te digo, no es algo que ya, pero se está cocinando, ahí va. Estoy buscándome un partner que se quiera unir conmigo a hacer comedia con esta paisa. Ay, bueno, Alex, ya sabes, desde allá. Ya sabes, Alex, ya sabes. Mira, y cuéntanos, ¿estuviste en Univision? Porque me contaste que te estás haciendo famosa ahorita a los veintipiquitos de años. Mira, veintipiquitos, a mis treinta y seis. Bueno, sí, he estado en Univision ya por tres veces hace poco. Y nada, haciendo lo que más me gusta, que es ejercicio, en fitness. Siempre cuando me llaman para algo es relacionado con lo que hago, que es el ejercicio, la nutrición. Excelente, excelente. Así mismo. Creo que vamos a tener que invitarte de nuevo. Ay, no, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, ¿ok? Pero para la próxima sí hacemos ejercicio, de verdad, pues. La próxima yo me vengo con pinta de deportista. No, claro, con la narizona por ahí derecho. Perfecto. De una. Y Ramón lo que tiene que hacer es básicamente narrar el ejercicio. Así mismo. Me parece muy bien. Así que ve practicando, Ramón, ve chequeando todos esos videos que tú tienes de ejercicio. Ok. Y empiezas a narrarlos y ya sabes qué puedes hacer entonces. Entonces, narro a Healthy Nati y narro a mi compañero del programa, Carlos Morales. Carlos Morales. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Cualquier Cosa por Pangea FM. Gracias, Nati, por acompañarnos. De verdad que ha sido un verdadero placer. Ramón nos va a dar el tip sobre nuestra próxima invitada para la semana que viene. Perfecto. El episodio 4 de Cualquier Cosa. En el episodio 4, si les gustó el episodio 1 con Simón Jano. El episodio 2 con Ingenia Méndez. El episodio 3 con Natalia González. La semana que viene vamos a tener a una blogger especialísima en maquillaje. Su nombre es Lía. Es una blogger en constante construcción. Mediante plataformas digitales comparte tutoriales de belleza, de maquillaje y tendencias. Gracias. De última moda. Apasionada. Sobre todos estos temas. Y ella me dice que hablemos de belleza. Ella invita. Entonces, la semana que viene tenemos que ver a Lía, que va a hacer unas cosas especiales también en el programa. Aquí yo creo que va a jugar con de repente con el señor aquí como que le seamos barbichón. ¡Ay no! ¡Qué mala gente! Eso es bullying. Eso es bullying. No. No. Ya a estas alturas es bullying. Ya a estas alturas es bullying. Pero por lo menos queda certificado. Sácalo de tu lista de contactos. Ya. Está como difícil. Desde el tercer grado. ¿Tú crees que eso puede cambiar? Imposible. Y con esto llegamos ahora sí al final. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes por una cortesía de Venus Optical Boutique. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes esta noche. Carlos Morales. Y Ramón Vivas. En una edición más de Cualquier Cosa. Y no queremos despedirnos sin dejar un excelente tema. Recomendación de nuestro primer invitado. Simón Jano. Con Imagino. Muy buenas noches. Gracias Nati. Buenas noches. Con gusto. No. Excelente. Estoy muy muy orgullosa de lo que estamos haciendo alrededor del mundo. alfuleor de la Dream. Ay estoy súper contenta. Imagínate que sus stare los 10… no puedes ir ni siquiera dormir de la emoción. Síééisi. Fuera de la casa, J. Álvarez Ya Pandilla FED, Pandilla Plus, Pandilla Digital, estamos listos Y en breve estaremos transmitiendo para ustedes en vivo